En algún sector como los anestesistas, en algo puntual. Pero yo te digo una cosa, suponete el centro de salud de la Colonia Junín. Es impecable la infraestructura. Ahora, tenés un médico de familia que va dos veces, tres veces por semana. Digo, la gran mayoría de los centros de salud no abren los fines de semana, no abren por la tarde otro, o no tienen médicos por otro. Entonces, tenemos que discutir esto. Y en esta mesa también tienen que estar sentadas las facultades de ciencias médicas de la provincia. Bueno, dejamos aquí la charla. Le agradecemos muchísimo a Francisco Paco Pérez y a Ordo Auzazu. Nos ha faltado boxearlo un poco. Me hubiera gustado que me hablara de Moreno, de Moyano. Te doy unos guantes y pegale de la fuera. Hablemos en Mendoza, Ricardo. ¿Sabés qué faltó hablar? ¿Sabés qué faltó hablar? De cultura, de deporte mendocino, de la cultura mendocina. Nos faltó hablar de la seguridad vial, que es la principal causa de muerte en los accidentes de tránsito en la provincia de Mendoza. De estas cosas, las cosas que interesan. Bueno, pero son cosas que nos afectan. La política de Guillermo Moreno nos afecta. Moreno es un termómetro, no es la fiebre, ni es la causa de la fiebre. Es un termómetro. Acá el problema de la inflación no es Moreno. El problema de la inflación tiene que ver, no con como fue históricamente el problema de la inflación en el 2001 de la Rúa, del déficit fiscal o el déficit de la balanza comercial. Tiene que ver con el consumo. Si hoy Walmart o el BEA te está diciendo que van a abrir más de 100 bocas de expendio el año que viene, en una política de expansión en toda la Argentina, significa el consumo atroz que hay. Si vos tenés hoy, en el último año, 70.000 autos cero kilómetros patentados en Mendoza, de los cuales, además, hay que agregarle los que no se patentan en Mendoza. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es un estudio, a ver si bajamos el impuesto del automotor con respecto a las provincias donde se van las patentes en Mendocina, como es Jujuy o como son otras provincias, y ver si podemos traer no solamente las patentes en Mendocina, sino también las patentes de esas provincias, en materia recaudatoria. Digo, esto, no sé si es así, hay que hacer un estudio. Como si vos me dijeras acá enfrente, ponemos un supermercado, lo primero que vas a hacer es un estudio de mercado, a ver si va a venir gente a comprar el supermercado. ¿En qué rutas pones esos autos? Esos 70.000 autos, ¿en qué rutas andan? ¿En qué rutas? Y sí, en la 222, como decís vos, que está destruida. Bueno, pero avanzando, ya estamos terminando la ruta 7 de Zaguadero, vamos a hacer la autovía San Juan, la ruta 40 a Tunuyán, uno puede ver que se está desarrollando. Se ha trabajado mucho, mucho en los caminos productivos, la 51 en Zaguadero, la 77 para desarrollar ya la ganadería de los años. Eso es verdad, uno recorre los caminos... La 71 en Rivadavia, un corredor productivo, la 34 en San Martín, en Nueva California, para unir todo el este, el oasis que hay que desarrollar es el sur y el este. El norte está colapsado desde el punto de vista comercial e inmobiliario, el Valleduco ya está colapsado productivamente, hay que desarrollar el oasis sur y el este en la vinculación con San Luis. Entonces estamos con la 34, con Calle Bali, estamos con la 205, la 206, con una experiencia nueva, que es con los consorcios de propietarios. Los consorcios, se arma un consorcio, a esto hablo de la organización, la comunidad organizada. Por organizar, descentralizar los recursos, les decís, bueno, yo te doy una máquina, vos encargaste del combustible y del maquinista. Y ellos se encargan del mantenimiento del camino. Un camino como la 205, la 206, tenés que hacer perforaciones, gracias a Dios el agua está ahí cerca, entonces sacás agua para poder consolidar. Bueno, pero son experiencias que llevan tiempo y las llevamos adelante. La electricidad, fundamental, la monofilar. Más de 700 kilómetros de monofilar para todos los puesteros de La Valle, Santa Rosa, La Paz, General Vía de San Rafael. Ahora hay que, viene la zona de etapa, conectar de la ruta al puestero. Pero digo, es muy grande la provincia y hay que distribuir. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando vos compensás la distribución en infraestructura educativa que estuvo muy olvidada, en infraestructura vial, en infraestructura, y no la concentrás en un eje, bueno, te queda poco dinero para invertir en vivienda. Hoy la asignatura pendiente es vivienda, le vamos a sacar a todas las otras infraestructuras y le vamos a colocar en el crédito individual. No te va a alcanzar la plata. No, seguro que nunca va a alcanzar. Pero hay que hacer esfuerzos de política de Estado de que esto se mantenga, que se recupera el crédito individual. No existe el crédito individual para la adquisición de lotes primero. Claro. La adquisición de lotes. Porque estás hablando de construcción de vivienda, pero nadie habla de adquisición de lotes. Adquisición de lotes. Y el que tiene lotes que pueda construir por administración, no por una empresa. Vos agarrás, pedís 100.000 pesos al fondo de transformación y con 100.000 pesos te construís la casa que vos querés o hasta donde vos llegás. Pero vos vas a comprar los materiales de construcción y ahí abaratás también los costos de construcción. Bueno, Paco, te despido. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora un poquito más. Mira, sin nombres, la última y del estribo. En el caso de que ganes el domingo, ¿tenés gabinete? Ahora estoy pensando en ganar las elecciones el 23. Otra vez en la otra etapa. Mucho manual, Paco. Mucho manual. Muchas gracias, Francisco. No, gracias a usted. Muy amable. Me sentí muy cómodo. La visita de Francisco Paco Pérez, el candidato del Frente para la Victoria, candidato a gobernador. Vamos a tener una larga charla, un largo diálogo. Bueno, ¿viste el animal print? ¿Viste lo que es? Se lo podemos dar como cábal, así que de campaña. Lo que nos conviene a todos, a los mendocinos, es que esta gente que está aquí, que nosotros vamos a votar, sea lo más inteligente posible para el bien de todos. Gracias, Eduardo. Por favor. Síguenos, será mucho. Ahí seguimos.